qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les vamos a traer unos pequeños tics para la nvidia shield tablet k1 así que ponte cómodo porque son tics bastante interesantes que vas a querer saber bien en primer lugar vamos a comenzar con algo interesante y vamos a ir a la configuración de nuestra envidia shield tegra k1 y vamos a bajar un poco hasta la opción que dice optimización de aplicaciones esto nos va a servir para optimizar al máximo la mayoría de aplicaciones y sobre todo los juegos exigentes que hoy en día pueden quedarse un poquito detrás con la envidia shield tablet k1 y bueno como podemos ver acá tenemos ya una lista de aplicaciones acá tenemos una opción un switch que debemos activar para que haga efecto en toda esta lista de aplicaciones que se nos va a mostrar es interesante mencionar que no todas las aplicaciones y juegos se nos van a mostrar pero si la mayoría de hecho se nos va a mostrar también un puñado de aplicaciones o juegos que son específicamente diseñados para la shield tablet tegra k1 que son esas aplicaciones que dicen acá optimizado estas aplicaciones son diseñadas exclusivamente para la shield tablet k1 y cuando se trata de juegos son juegos que se desarrollaron o se optimizaron para la envidia shield tablet tegra k1 podemos ver que tienen una opción que es exclusiva que dice dejar que envidia optimice al activar esta opción única y exclusivamente esta opción no tenemos que modificar más nada y vamos a tener un rendimiento espectacular en este en estos juegos acá vemos trine 2 que es un juego que se lanzó exclusivamente para la shield tablet tegra k1 y bueno va a tener la opción también de optimización por envidia en el caso de otros juegos de android tenemos el caso de Tomb Raider que podemos activar para personalizar la configuración elegir entre dos o cuatro núcleos como así también podemos configurar la frecuencia máxima de la cpu entre un 50 y 100% también podemos configurar el límite de fotogramas hasta 60 fps podemos también cambiar la resolución hasta 1920 x 1200 pero esto viene por defecto e incluso la podemos bajar y acá podemos optimizar la memoria del sistema durante la ejecución de este juego esto es importante activarlo porque aquí es donde vamos a ver realmente el rendimiento del juego entonces vamos a dejarlo activado y vamos a probar rápidamente con este juego que hemos ya activado el rendimiento de la memoria que es Tomb Raider vamos a buscarlo por acá ok acá lo tenemos es el primer la primera entrega de Tomb Raider el Tomb Raider clásico desde la envidia shield tablet k1 y de verdad que esta opción es bastante interesante porque nos permite tener de verdad un rendimiento estupendo en los juegos desde la envidia shield tablet k1 porque como todos saben desde la actualización de Nougat la actualización de sistema de la de la tablet chill quedó un poquito con un mal desempeño en cuanto al sistema ram y bueno esta opción de verdad estuvo presente creo que desde el lollipop y que era android 5 y de verdad que merece mucho la pena porque cuando vamos a ejecutar ciertos juegos exigentes vamos a tener una optimización mucho más fluida y de verdad placentera desde nuestra envidia shield tablet k1 bien como segundo tic tenemos la optimización de rendimiento global de la envidia shield tablet k1 vamos a ir a configuración y vamos a ir a esta opción de rendimiento y alimentación porque vamos a tener varias opciones como rendimiento máximo optimizado ahorro de batería y personalizado al activar ahorro de batería vamos a ver unas franjas naranjas que podemos desaparecer si activamos el modo de pantalla completa en personalizado podemos alternar acá como ven en pantalla la frecuencia de cpu los núcleos y limitar la frecuencia de fotogramas y en rendimiento máximo vamos a tener todo el poder de la envidia shield tablet k1 a coste del rendimiento de batería bien otra opción bastante interesante es cómo dividir la pantalla en la shield tablet k1 vamos a dejar presionado este botoncito que vamos a ver acá y rápidamente ya dentro de una aplicación vamos a poder seleccionar en alguna otra aplicación que hayamos dejado en segundo plano como en el caso acá es telegram lo tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo tenemos la aplicación de youtube si deslizamos el dedo en la pantalla en el medio de la pantalla podemos seleccionar el tamaño para una aplicación en este caso he agrandado telegram como pueden ver lo veo mucho más amplio y puedo visualizar incluso cómodamente del lado izquierdo youtube también puedo alternar el tamaño puedo agrandar el tamaño de youtube o de la aplicación que esté a la izquierda también si dejamos home presionado o sea si le damos un solo toque mejor dicho vemos que la aplicación de la izquierda se ha minimizado porque la tenemos acá en ejecución y rápidamente podemos ir a buscar otra aplicación como google chrome y podemos estar viendo un vídeo también podemos hacerlo con emuladores pero como pueden ver acá no se visualiza exactamente al ras de la pantalla sin embargo acá he agrandado un poco y es muy mínimo lo que se pierde de la pantalla así que podemos jugar a nuestro emulador preferido nuestra consola retro preferida mientras vemos vídeos en youtube o porque no escuchamos muca así que esta es una muy buena opción que podemos activar en nuestra envidia shield tablet k1 y que no debemos olvidar que está presente también estuvimos probando con dos emuladores pero siempre hay que señalar que solamente podemos hacer uso de uno de una aplicación de uno de los lados y la otra quedaría en visualización es decir tenemos que tocar cada lado que vayamos a maniobrar como podemos ver acá tenemos youtube y también podemos configurar muchas aplicaciones de verdad que esta opción es bastante buena y para desactivarla solamente dejan este botoncito presionado y así desactivamos la pantalla dividida otro tic bastante interesante es como rotar la pantalla en nuestra envidia shield tablet k1 y esto también sirve para los dispositivos android por ejemplo esta aplicación sifón que es un bpn una aplicación muy excelente que ya hemos recomendado acá en el canal se ve en modo vertical y en la tablet se ve totalmente volteada por lo que vamos a usar y vamos a recomendar esta aplicación que se llama rotation control y vamos a encontrar totalmente gratuita en la play store vamos a activar solamente la primera opción y luego al salir de ella ya vamos a visualizar esta pestaña que vamos a tener siempre arriba y vamos a poder hacer uso de ella fácilmente vamos a abrir otra aplicación por acá vamos a abrir vamos a ver que podemos abrir por acá vamos a abrir otra vez el bpn para que puedan ver ahora cómo se visualiza en modo apaisado sin ningún problema también aplicaciones como snack to que como todos saben es en modo vertical también lo visualizaríamos como debería ser en la envidia shield tablet k1 bueno amigos eso es todo por ahora yo me despido recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho apoyen el vídeo con un buen like cualquier duda cualquier comentario pueden dejarlo abajo y será hasta una próxima oportunidad que no lo han hecho